Y por eso el próximo año una de las medidas más importantes es bajar el IBI o como todos la conocemos en casa la contribución urbana que es el principal impuesto que pagan las familias en el municipio por tener una vivienda y en este caso pues para este próximo año se va a hacer un esfuerzo económico por parte del ayuntamiento para bajar ese impuesto que en estos años pues era uno de los pocos que no se había tocado pues en el 2023 la contribución va a bajar. La segunda medida importante también es la apuesta sobre la sostenibilidad que también pues habrán escuchado muchísimo hablar a nuestro alcalde sobre que queremos una brotaba pues más sostenible, una brotaba que apueste por el cuidado del medioambiente y muy importante es la instalación de placas solares, de medidas para el ahorro energético y para el aprovechamiento térmico y por eso vamos a llevar hasta el máximo que la ley nos permite la bonificación del impuesto para instalar esas placas solares en las viviendas pasando del 50% hasta el 95% la bonificación en dicho impuesto. Y otra de las medidas que también vamos a mantener para el próximo año es el apoyo a las pequeñas empresas, a los pequeños comercios del municipio porque detrás hay muchas familias también que viven de este sector, que lo han pasado mal y que todavía estamos en medio de una situación económica complicada y necesitan también el apoyo de la principal institución del municipio. Por eso vamos a mantener dos medidas importantes como es la reducción que hicimos con motivo del COVID del 15% en la tasa de basura a todas las pequeñas empresas del municipio y por otro lado también una bonificación para los emprendedores, para las nuevas empresas que abren en el municipio del 75% durante los 5 primeros años de apertura, que es un tiempo prudencial para que los pequeños comercios se puedan mantener y hayan pasado de esa inversión inicial que tienen que llevar a cabo. Y por otro lado también, como bien saben, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una línea de ayudas dotada económicamente con 250.000 euros para otorgar subvenciones a los pequeños comercios del municipio, con lo cual que se suma también a esa iniciativa. Como decíamos antes, tener una horotava sostenible, una horotava verde ha sido una de las principales apuestas de estos años. De hecho, el año pasado incrementábamos la bonificación en la contribución en el IBI por tener placas solares pasando del 30 al 40%. Este año lo unimos durante 20 años, que somos de los municipios que más años extiende esa bonificación en Canarias, porque son 20 años el 40%, y por otro lado, este año le hemos sumado ese 95% de bonificación en impuestos, es decir, para que prácticamente no se tenga que pagar impuestos en el Ayuntamiento por instalar placas solares en las viviendas. Y por otro lado, el 30% de la tasa de la reserva de estacionamiento para poder hacer esas obras necesarias para la instalación de las placas fotovoltaicas. Por otro lado, la horotava también está a la cabeza, y la hemos situado durante ya varios años, en cuanto a bonificaciones se refiere, es decir, medidas, más de 100 bonificaciones para aliviar, para ayudar a las familias, por ejemplo, a las familias numerosas, con esa reducción del 30% tanto en la tasa de basura como en la tasa de agua. También los pensionistas que tienen el 50% en la tasa de basura o las personas con discapacidad que no pagan el impuesto de vehículos, son medidas sociales que el Ayuntamiento mantiene para ayudar a esos colectivos más desfavorecidos. Como decíamos antes, las ayudas a los pequeños comercios, a los emprendedores, que venimos ya trabajando desde hace algunos años y que mantenemos. Las medidas para el cuidado del medio ambiente, también tenemos el 75% de bonificación en el impuesto de vehículos, en el rodaje, como comúnmente lo conocemos para aquellas personas que adquieren un vehículo híbrido o eléctrico, pues tenemos ese 75%, además de las medidas que acabamos de comentar para la instalación de placas solares, tanto para el aprovechamiento térmico como para la energía eléctrica. En este caso, otra de las medidas es la conservación del patrimonio histórico, tenemos un conjunto histórico que merece la pena conservar y proteger y por eso se mantienen aquellas bonificaciones para la rehabilitación de vivienda en los impuestos municipales hasta el 90% en las licencias y en el impuesto de construcciones en las viviendas que están protegidas desde un punto de vista patrimonial. Hablar de impuestos y de tasas no le es agradable nunca a nadie. La raza humana no le gusta que le cobren impuestos ni que le cobren tasas, pero es que cobrar impuestos y cobran tasas son dos elementos fundamentales, imprescindibles y de una necesidad imperiosa para que el municipio funcione. Si no hubieran tasas y no hubieran impuestos, tendríamos la escuela de música y danza cerrada, no tendríamos un plan municipal de becas, no tendríamos un gasto educativo anual de 3 millones de euros, no tendríamos una actividad cultural continua donde todo el año que ronda el millón de euros aproximadamente, no tendríamos políticas juveniles que rondan los 500.000 euros al año, no tendríamos subvenciones a los 60 clubes que el pueblo tiene para que subsistan y tengan vida. Esto quiere decir que si no hay impuestos y no hay tasas, toda la parte social, toda la parte dirigida a las personas, que en el municipio nuestro sumado todo mueve más de 15 millones de euros, tendría que paralizarse. Porque obligatorio es mantener los servicios esenciales. Tener la Casa de la Juventud abierta es una voluntariedad política. Tener la Escuela de Música y Danza abierta es una voluntariedad política. Tener un plan de actividades extraescolares gratuitos para 2.500 escolares cada tarde, de lunes a jueves, con un valor de 30.000 euros mensuales, lo hacemos porque es una voluntad política también. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos todos, de pagar nuestros impuestos y nuestras tasas, con una bajada de impuestos generalizada a lo largo de los cuatro años, ha logrado mantener el ritmo de la vida del municipio aún en los dos años de pandemia y de crisis que hemos pasado y que, desgraciadamente, en el periodo de incertidumbre geopolítica económica por el que estamos ahora pasando. Fíjense que estamos a la cabeza, estoy seguro que posiblemente de Tenerife, de tener 100 bonificaciones activadas. Insisto en esto porque mucha gente no las pide porque no las conoce. Aproveche los medios digitales que tenemos hoy para entrar en nuestra página web y enterarse. Yo vienen vecinos a hablar conmigo que me plantean cosas que les digo, pero mire, es que eso está bonificado desde hace cinco años. No se conoce. 100 bonificaciones. Estamos hablando de una economía villera eminentemente bonificada que, créanme ustedes, alivia la economía familiar de una forma importante. Destaco por la importancia que creo que ha tenido durante estos cuatro años que, con esas tasas y con esos impuestos, hemos prácticamente duplicado el presupuesto del área social de 3 millones y medio de euros a 7 millones de euros. Mucha gente está pagando sus alquileres porque todos pagamos tasas e impuestos. Mucha gente está haciendo una completa al mes porque estamos pagando nuestras tasas e impuestos. Mucha gente tiene en su casa una nevera, se está poniendo gafas, está haciéndose una ortodoncia porque todos estamos pagando nuestras tasas e impuestos. Digo porque a veces pagar nos cuesta, pero recibir es muy bueno para tener un municipio económicamente solidario y ayudar a los que se lo están pasando mal, a los que tienen necesidades. En el momento en el que estamos incluso estamos ayudando a los trabajadores pobres, gente que con un trabajo fijo y estable no llega a final de mes. Y el ayuntamiento tiene que compensarles también cómo lo hacemos, tirando de la regaudación de nuestros impuestos y de nuestras tasas.